Bueno mi gente linda, aquí estamos con un videito más, vean, la matita de maíz. Venimos a visitar a esta familia que ya hace tiempos que no venimos a dejarles una ayuda. ¿Se recuerdan cuando se hizo esta casa para las niñas especiales? Que se les construyó esta casa, miren. Pues les cuento que hoy venimos a visitarlas para traerles una ayuda. Así que aquí vamos en camino. Tenemos mucho tiempo de no venir a visitar. ¿Qué dicen si nos comemos unos elotitos ricos? Creo que estos están comibles, todavía están buenos, vean. ¿Esto ya está bueno, Matías? ¿Esto ya está bueno, Matías? Sí, ese está bueno. ¿Camagua, Matías? Sí, Camagua. Camagua. Ator Chucu. Ator Chucu para Doña Ingrid en acción. Ojalá que Doña Ingrid en acción se vuelva famosa con este video, entonces por mencionarla. A ver si así me cocina algo rico. Así que vayan a buscar a Ingrid en acción. Ahí van a ver quién es Ingrid en acción. Hola. Hola. Ay, es el Chuchito. Buenas. Hola, ¿cómo estás? Mira, regal. Ay, qué bonito el Chuchito. ¿Me lo regalas? ¿Por qué? ¿Y a mí? ¿A mí tampoco? ¿No me lo regalas? ¿No me lo regalas? No. ¿No? No, tampoco. ¿Y tu mami? Ah, ya está. Aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a ti. Mira, aquí nos tiene de nuevo, mire. Ay, sí. Qué bueno. Qué rico está aquí usted. Ay, sí, está bien fresco. Uy, chica, de verdad que sí. Qué aire más fresco. Sí. Gracias a ver. Mira qué bella. Hola, chuchito. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y el niño? Ahí andan con el papá ahí de la... Ah, ¿trabajando andan? De la vecina y se fueron con él. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Ahí andan. ¿De verdad qué rico está acá? Sí, está bien fresco. Sí. Y hoy ahí afuera cocina. Es que cuando tengo que cocer solo maíz, por lo momento le juego a la plancha. Ah, ahí lo ponen. Ajá, pues maíz ahí. Aquí mismo en la posición. Ahí en la plancha. Mira, ¿esto usted lo hizo? Este, era una fincha pero no tenía todo. Todos los discos. Y los rellenamos de tierra ahí y los arreglamos. Buena idea. Sí. ¿Para cocer el maíz afuera? Ajá. ¿Tiene sus patos, ma? Ahí están los patos. Se salen, los tenemos encerrados allá abajo. Ah, encerrados. Sí. ¿Tiene que dura la carne pato, ma? Sí. ¿Usted ha comido? Ajá. Tiene que dejarlo un montón de rato en el fuego para que se ablande. ¿Lleva fuego bastante? Sí, lleva fuego bastante. Sí. Pero dicen que hay que saberlo arreglar, ¿verdad? Porque si no lleve. Sí. Se le saca en las piernas, tiene unas cositas y se le saca. Sí, ¿no? Ajá. Sí. ¿Cómo se llama lo que tiene que dejar? Mízcle. Mízcle, ajá. Mízcle. Pero los patos lo tienen en las piernas. Y la gallina no lo tiene. La gallina. El pescuezo, ¿eh? Sí, el pescuezo. En cambio, los patos, ¿no? Sí. Pero cuando no le sacan eso, la gallina lleva. Sí. 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 Menino. ¡Muchas gracias, güey! ¡Hey! ¡Saludo! El trabajador. ¿Y el de? ¿Cómo estás? Hola, gracias. Hola, gracias. ¿Estás trabajando? Está lavándose las manos. Sí. Trabajador. Trabajador, muchachos. No se queda con el papá, ¿sabes? Le gusta trabajar, ¿verdad? Le gusta. Está bien descansado. Está bien conservadita la casa, ¿eh? La tienen bien conservadita. Miren la cocinita. Miren la cocinita. Lo bonito. Mantienen bien limpiecito. Bien limpiecito, mantienen. ¿Cómo se le decía a este? ¿Cómo se llamaba la chucha? ¿Cómo se llamaba? Turquesa. Ah, hoy sí puede. ¿Cómo de? ¿Turquesa? Ajá, pero ella no decía así. ¿No? Ella decía la... Me acuerdo cómo. La chucha. La chucha. Ponía tu chuchito. Ajá. Mira. Mira, sí. O sea que ahora solo la chuchita te quedó. Y el gato. Dejalo mamá, ponelo. Se va a morir. No lo sabe andar chineando. No va. Yo no sé quién le dio de chinearlo. Se va a morir. A ver, y el gatito está triste, ¿eh? El gatito está triste. Huevo. Sueño, tira. Y es pequeñito el perrito. Chiquito. Sí, está chiquitito. Una libra, cabrón. Pero ella cómo los contiempla. ¿Le gusta? ¿Cómo cuánto tiene el chuchito? ¿Cómo un mes? ¿Sabes? Yo creo que sí. Ay, se le camina. No puede caminar todavía, mamá. No puede caminar. Ahí, tío. Ahí está chiquitito. Mira. Está bien pequeñito. Sí. ¿Y su esposo ya no siguió trabajando ahí? Fíjese que... Ahí pararon esa obra. Ajá, pararon al trabajo. Pararon, mamá. Pero esa es una casa normal o qué es una iglesia? Es casa. Casa normal, ¿no? Es casa normal. Sí, porque ahí estaba trabajando. ¿Y la otra qué es? Es casa normal. ¿También? Ajá. Mira, es de mayuelas. Es el nombre. Pero es alta, ¿no? Ajá, está alta. Es que tiene relleno por dentro. Ah, tiene relleno por dentro. Sí. Por eso se ven bien altas. Porque las dos tienen relleno. Por eso es. Hola, ¿cómo estás? Bien, abrazado, ¿eh? Sí, Dios. Ah, qué bueno. El trabajador, el chico. ¿Ve, este es el que yo decía? Pues el trabajador, ¿no era aquel? Sí, era el más trabajador. Ahí tiene los mozotes. Ahí tiene la prueba, miren. Ahí tiene la prueba, miren, mozotes. Bien, trabajador, ¿ve? Cuando el papá se va a traer leña. Y el mote, ¿no? Está bien. Bueno. Nosotros venimos a visitarla, ¿verdad? Porque queríamos traerle una ayuda, ¿verdad? Ya que a día no la hemos traído. Yo también estaba con esa pena y les pido que me discurpen, ¿verdad? Porque la vez pasada que vinieron, no los pudimos atender bien. No, tranquila. Por el problema que tenía mi esposa. Ay, yo me sentí bien mal después de que ustedes se fueron. No, tranquila, no se preocupe. Diga yo, le dije a mi esposo, no lo pudimos atender a como se debía, le voy a por la... Pero se le dio. Fíjese que gracias a Dios. ¿A nadie le dio? ¿A solo él? ¿Solamente a él? Sí, por eso le digo que eso no es contagioso. No, hombre. Porque fíjense que... Este... Para el cumpleaño de aquel niño, mi esposo estaba desde el día jueves, estaba malo. Pero él pensó que era normal. Sí, va. Y estuvo... Y vimos como unas 75 personas aquí en la casa. Y él ya andaba así. ¿Cómo es ella? Vaya y pasó así el día viernes, el sábado fue que estuvimos reunidos, va. Y en cambio había mis abuelos que ya estaban pasando de ancianos. Ay, Dios, usted. Y él bien malo el domingo, el día lunes se fue a la preja a salir positivo. Y después nosotros con la pena de ellos, va de los ancianitos, porque imagínate... Y gracias a Dios... Y eso veníamos hablando nosotros de que eso no se pega así nomás. No se contagia, no es contagioso. Eso anda en el aire. Eso anda en el aire, José. Y eso estuvo los abuelitos de él que están bien ancianitos. Sí, va. Aquí estuvieron y nosotros ya llamándoles y como decían. A ver si no la veo. Y gracias a Dios, nadie se contagió. ¿Cómo le digo? Y me dice mi esposa, Dios mío, ¿cuándo lo voy a ver? Me dice, para pedirles una disculpa. Ajá. No, no se preocupen, nosotros entendemos. Sí. Entendemos. Pues aquí le traemos una ayuda, miren. Se va a caer el pan. Se va a caer. Se va a caer algo en que podamos ponerlo. Ahorita. ¿Juguito? Galletas. ¿Quieren galletas? ¿Galletitas? Van a comer galletitas hoy. ¿Debo caer, eh? ¿Debo caer? Sí. Ay, hombre. Daniel. Ahí está la mesa. ¿Dani? Danielito. Danielito no quiere trabajar ya, Danielito, oye. Está un poco vago, Danielito. Para que los pinagas se coman más tarde. Para más tarde. Espérate, mía, más tarde. Ahí está la mesa. No, 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 no. Sí, sí, sí. Pues vean, mi gente, esta casita se le hizo a esta familia, miren. Gracias a suscriptores que apoyaron. Ya hace como un año casi, va. Se fue en febrero. ¿En febrero, va? Se fue en febrero, va. Ah, como unos ocho meses. Sí. Ocho meses, ¿eh? Ocho meses hace que se construyó esta casita bien bonita. Miren. Miren qué linda. Oiga. Creo que fue la casa número cinco o algo así, número cinco. Ahí estamos construyendo otra, doña Sonia, ¿no se la conoce? Estamos construyendo una. Ah, bueno. Ajá. Lo empezamos hace dos días. Ajá. Sí, lo empezamos hace dos días. Y pues... Ahí le traemos una bonita ayuda para que comen bien. No rompió hoy, Mare. No, milagro. Milagro de Dios. Que no rompió hoy. No rompió hoy. Es que hoy está chiquita. Ah, sí. Es que hoy nació. Pero ahorita no puedo pelear. No puede pelear, va? No. No me la tengo ni contenta. Hoy está tiernita, ¿eh? Sí, estoy tiernita. Hoy está de cumpleaños. Ah, bueno. Sí. Ajá, hoy está de cumpleaños. Pues feliz cumpleaños. Gracias. Feliz cumpleaños. Ay, feliz cumpleaños. Ay, qué gracia. Feliz cumpleaños. Ella. Cumpleaños. Dale un abrazo de cumpleaños. Feliz cumpleaños. Ay, ay, ay. Ay, ay. Es ella. Por si acaso, digo, ya me lo doy las doces. Ay, gracias. Hasta el otro, a ver. Ay, qué amor. Sí. Para que te hagan, para comer. Gracias, Diego. Espagueti. Ay, me gusta el espagueti. ¿Te gusta el espagueti, va? Sí. ¿Te gustan? Sí. ¿Qué soy para comer espagueti? Todo. 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 ¿Te gusta? Ah, bueno. El frijol. ¿El frijol no te gusta, mamá? Sí. ¿Ah? ¿Qué vos? El aceite. ¿Te gusta vos? El aceite le gusta a ella. ¿Y a vos qué te gusta? Todo. ¿Todo? Todo. Ellos comen de todo. ¿De todo, mamá? Es lo bueno, que comen de todo. Ellos comen de todo. Que hay niños delicados que no comen de todo. La que es un poquito, sí, sí. Ella, ¿eh? Sí, mamá. Ella sí es un poquito que cuesta. Es muy gorda. Yo la molesto porque le digo, no comes puros frijolitos, por eso fuera gorda. No le gusta, ¿es oye? Ah, sí, no le gusta a mí. Ah, bueno. Ah, bueno. Pero es una más llenita que la otra. Sí. Sí. Ella, ¿cuántos años tiene? 12. 12. ¿Y ella? 10. 9. Ajá. ¿2? 7. ¿7? ¿Y él? Él tiene 5. Este hoy entregó las últimas tareas de la escuela. ¿Y cómo vas en la escuela? ¿Bien? Bien. ¿Qué grado estás? 12. ¿A segundo, papá? Segundo. ¿Va re que te bien, dijo? Y ya aprendes a leer. ¿Va re bien, dijo? No sé. Le cuesta un poco, pero sí, ya bastante va aprendiendo. Sí, qué bueno. Como están las cosas buenas, están mucho. Y yo sí le digo que en la casa no aprenden igual como cuando van a la escuela. No es igual. No es igual. Porque este, el párvulo no lo sacó completo. Ni caeta. Porque yo le digo que por eso le está costando también. En cambio, con el otro niño, él ya está en párvulos y se ve que es un poco más bien, ¿verdad? En cambio, este solamente seis meses, creo que sacó nada más. Ah. Y él no. Sí. También en las tareas, gracias a Dios, no nos perdieron ninguna tarea. Está bueno. Sí. Este año aprende a leer. Ese año que viene. Ya digo que sí, primero. Aprende a hacer la firma. Sí. ¿Sabe para qué es un poco bueno? Para la matemática. Ah, bueno. Ahí sí. Y esa es la más difícil para muchos. Sí, fíjese que. Para una sobrita de mi esposa, a él le cuesta más la matemática. La matemática, ¿no? Y a él, no. Yo tengo una hija que es bien inteligente en estudiar. Pero en la matemática es la que ella casi siempre saca un poco menos. Sí. Pero todo lo demás es buena para la ciencia y todo. Ah, sí. Bueno, pues nosotros nos sentimos contentos de haberla venido a visitar hoy. Gracias. Esperamos que esa ayuda, la ayuda, ¿van algo? Sí, le agradecemos grandemente que Dios le bendiga. Ay, es un gran esfuerzo que ustedes hacen. Porque es un gran esfuerzo que andan haciendo, ¿no? Ahorita venimos de entregar a otras familias, ¿no? Sí. Sí. Y nos falta una todavía. Ya, les de fuerza, salud y todo, ¿verdad? Todo, todo, mamá. Todo lo que ustedes hacen con nosotros. Gracias. Y nos extrañaban, niñas. No nos extrañaban, mamá. Para que de seguida lo mencione. ¿Ah, sí? Esta es la que más... Y esta fue la maca, ¿no? Esa es la maca. Sí, esa es. ¿Cuál es la maca que tenemos? Esta. ¿Esta es tu maca? Me recuerdo cuando le ofrecí la maca una vez y no descansaba. Y no se le olvida. No, no. ¿Vos la trajiste? Esta se va para acá la maca y se viene para acá y le dice, no, le dice la maca. Me la dio Willy. Me dio Wilito, dice ella. ¿Wilito me dio la maca? Sí, no sé yo. Ah, sí, es un gran Willy. No, Willy. 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 Willy me dio la maca. ¿Sí, no sé yo? Sí. Ajá. Qué bueno. Me di a su maca, ¿eh? Sí. Es que yo un día la vi en una maca, que estaba un poco ruta. ¿Te gusta la maca? Te gusta la maca, le dice. Después te la voy a traer más adelante, le dice. Y siempre, sí, en la maca. La maca, le dice. La maca. La maca. A ver la casa, ¿dónde está? Ajá, la maca, le dice. La maca, le dice. Ajá, la maca, le dice. La maca, le dice. La maca, le dice. Y la maca, le dice. Es que los niños no se les olvidaron. No. Dice que no se les olvide. Tienen todo presente. Todo bien o mal que se les hace, también se recuerda. Sí. Ah, sí. Se recuerda. Sí, y ella siempre se recuerda. Y aquel se recuerda más de... Este es el que se recuerda de usted. Aquel se recuerda de Ana. Este es el trabajador. ¿Te recuerda de mí? Este es bien trabajador. ¿Cómo me llamo yo? Doña Maricelia. No podemos tapar el sol con un dedo, decíle vos. Estás vieja, decíle. Quiero que le tenga mis camisas porque decí que soy doña. Doña Maricel. Desde que se pasó es doña. Ajá, doña. Bien lindo el niño. Es que ellos son bien especiales los cuatro. Nosotros así le llamamos cuando ponemos título. Los niños, las niñas especiales. Sí, pero como son dos. Ajá, son doce. Sí. Son bien lindas. Bueno, pues, mi gente, gracias por haber visto este video. De aquí vamos para otro lugar. Ah, ahorita vamos a pasar donde doña Sonia. Vamos a entregarle una ayuda a doña Sonia. De parte de alguien que le envió una ayuda. Así que, bueno, esperamos volver hoy, otro día. Gracias, que Dios les bendiga siempre. Va a estar bien, así que. Gracias. Gracias. ¿Y vos? ¿No vas a despedirte? Buenos días. Ajá, así es. Bueno, mi gente, así que nos despedimos. Como siempre lo digo, los invito a que me sigan en mis redes sociales. Estoy en Facebook, como yo soy Willy. Ahí está mi página oficial. Y en Instagram, como arroba, yo soy Willy 502. En TikTok, como yo soy Willy 7. Así que, nos despedimos con la tía Metichita y doña Mariceli. La doña, señora, señora de tal. Yo ya no le digo señora de tal. Yo sí, porque ella no quiere aceptarlo. A toda honra. Sí, a toda honra. A toda honra. Uy. Ya vieron, ¿no? Es un orgullo para ti. Así es. Hasta pronto, mi gente. Oye, ya está M Blechett. No te pierdas. Sua manera. ¿Porque? No te pierdas. No te pierdas.